Bienvenido a un nuevo video, en esta ocasión te hablaré sobre cómo ocultar los mensajes recibidos de whatsapp en la pantalla principal, evitar la vista previa, acompáñame y descubre cómo hacerlo. No puedo comenzar sin antes mencionarte que todo lo que te hablaré en este video podrás encontrarlo dentro de este artículo, el cual presenta mucha más información, te invito a que ingreses, el enlace directo estará en la descripción del video. La cantidad de personas que usan la aplicación de mensajerías whatsapp es bastante inmensa y amplia, ya que esta es de las mejores en su tipo, pues posee gran variedad de funciones que lo convierten en el favorito de muchos usuarios. No solamente se puede enviar mensajes de texto, ya que abarca más cantidad de métodos para poder conversar de forma más eficiente, como lo son los mensajes de voz, videollamadas e incluso el compartir archivos y contenido desde los chats que es algo primordial. Además de todo esto, también busca mantener de forma segura todo lo que recibimos en el móvil a través de los mensajes, por lo que permite ajustarlo de la mejor manera posible para que así aprovechemos la ventaja en algunas ocasiones que lo necesitemos. Un claro ejemplo de esto es el poder ocultar todos los mensajes que nos llegan al buzón de mensajería, donde incluso ni siquiera aparecerán en pantalla al momento de llegar. Si quieres realizar esta opción, que puede ser llegar a ser útil para evitar que se muestren tus conversaciones, entonces tan solo debes seguir unos cuantos pasos. El principal es eliminar las notificaciones de esta red social. Así es, para ello mantén presionado sobre WhatsApp para luego entrar a la opción de información. De esa manera ahora tienes que ingresar a la sección de notificaciones y desactivar la opción mostrar notificaciones. De esta forma todo lo demás se quedará inhabilitado para que no aparezcan en pantalla. Como ves, es muy fácil de realizar, pero si quieres aumentar el nivel para ocultar los mensajes que recibes en WhatsApp, puedes hacer lo siguiente. Entra a la app. Seguidamente mantén presionado sobre el chat a ocultar. Luego presionas en archivar chat. De esta manera desaparecerá del área principal y se guardará en otro espacio. Para poder encontrarlo ve hacia el final y entra en archivados. Allí puedes desarchivarlo si deseas o mantenerlo allí oculto. Esto ha sido todo, en el caso de que tengas alguna duda déjala en la caja de comentarios y no está de más decir que si te ha gustado el video puedes suscribirte al canal y activar la campana para alertarte de nuevo contenido. No olvides dejar tu like y continúa descubriendo cómo hacerlo. Hasta luego.